¡Oい! ¡Tómpele con ganas! ¡Viva México, putos! ¡Ja! ¡Mexicanos hasta la madre! Que suenen los mariachis en el aire, en los balazos Que aeroMS se bocina´s hace pedazos Saquen el tequila para ponerse a pistear Ormulloso de ser mexicano como el pinche Novatti Tijuanaense de por vida, mexicano hasta la madre ¿Acaso no lo entiendes como el gallo Elizalde? Miran la bandera solo a tres colores, yo la defiendo como niños héroes En la batalla tu mando cabrones y eres uno de ellos Hasta que me ruegues me pidas perdón y ves mis zapatos hasta que me llores Guachate que llegó la sociedad representando el águila parada en el nopal Manténgale respeto a mi himno nacional Verde, blanco y rojo a la chingada lo demás No me importan tus estrellas, no me importan ni tus líneas Mexicano hasta la madre, lo demás es para niñas Con traje de charro, sombrero, bien puesto, pistola en la mano Me vale madre pues soy mexicano, que no te gusta o acaso te asusta México es mi país, que por qué lo defiendo porque yo aquí nací Revolucionario de por vida, mexicano hasta la madre María chilla el tequila, que vamos en la sangre Revolucionario de por vida, mexicano hasta la madre María chilla el tequila Cuidado se aproximó el mexicano hasta la madre Con el micro embragado y sembrando el desastre Sangre azteca, alma de guerrero Pues somos mexicanos controlando los senderos Evitando las conquistas de los pinches extranjeros Franceses y españoles y otros cotos güeros Ya pasaron por debajo de mis mexicanos huevos ¿Quién le quiere seguir? ¿Quién le quiere atorar? Contra estos mexicanos que nadie va a parar Pues estamos preparados para de nuevo festejar Tequila en la mano y el mariachi a mi lado Listos para retumbar Todos los carnales no tardan en llegar Aportando su sabor Tinaloa con la banda que nunca pierde el sol Ni Jalisco con tequila que me altera el corazón Ni la Baja California viene aportando Viene aportando simplemente lo cabrón Viene aportando en el mapa lo cabrón Revolucionario de por vida Mexicano hasta la madre De maria chilla y tequila Vamos en la sangre Revolucionario de por vida Mexicano hasta la madre De maria chilla y tequila Puman las bocinas, los tequilas se descapan El psico ha regresado muriendo a México en el mapa Capta, puro mexicano hasta la madre La verga con los gringos españoles y alemanes Quiros que rifamos somos puros iguaneros Sonando en los estereos y casinas de los pueblos Cuentran los mariachis componiendo el gran sonido Este ruido crecido y nacido en Jalisco Un poco de Don Pedro, un poco de presidente México lindo y querido y será para siempre Uno, dos, cinco, tal, lo basta, tres Con orgullo mexicano de cabeza hasta los pies Viva México cabrones, guachas bien donde te pones O eres raza mexicana o raza de maricones Visteando con corridos y fumando marihuana En Baja California si se encuentran en Tijuana Explotan las personas como bombas en las zonas Caminan por las noches como efectos de insomnia Mexicano hasta la madre Mexicano hasta los huesos Mexicano hasta la sangre Mexicano hasta los huevos Revolucionario de por vida Mexicano hasta la madre Mexicano hasta la madre El maria chile tequila Vamos en la sangre Revolucionario de por vida Mexicano hasta la madre El maria chile tequila Vamos en la sangre México lindo y querido Si muero lejos de ti El maria chile El maria chile tequila Mexicano a facultad Mexicano a sibbalas revenir Gracias por ver el video.